En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba, ya que hemos recuperado un 0 como estamos viendo justamente el precio, actualmente está en los 938 y ayer comentábamos, bueno ayer en los últimos días os comentaba de que el precio se estaba acercando a este soporte que estaría dibujando en torno a los 1022 justamente en esta línea y fijaros que lo que os dije, en caso de que se rompa ese soporte podríamos estar cayendo entre los 800 y los 900 y de hecho actualmente estamos en los 900 y el precio pues había bajado casi a los 800, por ahora se está intentando recuperar hacia arriba pero en este caso estamos viendo de que es un impacto bastante fuerte en el mercado de las criptomonedas porque no solamente el token de Shiba está devaluado en el día de hoy sino también estamos viendo el resto del mercado que está bajando bastante, el Bitcoin está corrigiendo, bueno está bajando un 2%, tenemos criptos que están bajando más del 10, fijaros que actualmente ahora mismo Ethereum, en este momento que estoy realizando este vídeo, de acuerdo, Ethereum está bajando un 9%, en cambio Shiba está bajando un 7% por lo tanto estamos viendo de que hay bastante liquidación en el mercado y por ello estamos viendo estos precios tan bajos, Solana también está bajando un 9,28% y bueno pues estamos viendo que hay una sangría general en el mercado, las liquidaciones aún no han parado y seguramente no van a cesar hasta que por lo menos la inflación que como sabemos actualmente mundial es bastante fuerte, hasta que no baja un poco la inflación, hasta que no se recupere la economía, pues es muy complicado que el mercado de las criptomonedas se vaya a recuperar y como estamos viendo actualmente pues prueba de ello, los precios que están decayendo en las últimas semanas, en los últimos meses pues están cayendo todo el rato, de hecho llevamos 6 meses de bajadas, bueno ya como sabemos las criptos, la gran mayoría de las criptomonedas habían alcanzado el máximo histórico en octubre del año pasado, por lo tanto en Shiba por ejemplo llevamos más de 6 meses en caída, pero lo más fuerte ha venido en los últimos meses que es cuando hemos visto que el precio pues ha ido descendiendo bastante fuerte, hasta este punto actualmente este es el mínimo que hemos tocado después de haber tocado ese máximo histórico y bueno pues estamos viendo de que el mercado aún no se está recuperando, le va a costar mucho más recuperarse y también recuerdo que lo que pasó con TerraDollar, con el Tether, pero con el TerraDollar y con el TerraLuna pues es normal, porque la gente pierde confianza, aparte de que ya estábamos atravesando un momento crítico en el mercado pues aún más y en el día de hoy pues estamos viendo de que hay bastante liquidaciones, bueno todo esto hay que añadir también pues esa tasa del tipo de interés también en Estados Unidos, la inflación en Estados Unidos, que como sabemos Estados Unidos es uno de los países más fuertes del mundo y que también invierte bastante en criptomonedas y bueno pues si la población no tiene tanto dinero, o sea no tiene menos capacidad de invertir, pues obviamente va a invertir mucho menos en criptomonedas, bueno no solamente en Estados Unidos sino en el resto del mundo, porque ahora mismo la inflación es mundial, no es solamente cuestión de Estados Unidos y también cabe destacar también el tema de la guerra, porque actualmente queramos o no pues ese tema también afecta de manera negativa, muy negativa al mercado, porque hay bastante incertidumbre y como estamos viendo pues prueba de ello estos precios que como comentábamos no cesan de bajar, pero bueno como siempre digo al igual que el precio sube luego baja pues al igual no, cuando baja el precio debe de ir subiendo poco a poco, pero de momento estamos viendo de que esta tendencia bajista aún no ha terminado, o sea todo el error que hay ahora mismo en el mercado no ha acabado, por lo tanto podría bajar aún más el precio, por supuesto que puede bajar aún más el precio, porque también dependemos mucho del Bitcoin, daros cuenta de que el resto de las criptomonedas el 99% por no decir el 99,99% depende de Bitcoin, porque Bitcoin es la cripto más segura entre comillas, la más veterana también y bueno la más veterana de todas y obviamente pues si Bitcoin baja pues el resto del mercado va a bajar y si sube pues también vamos a subir con ella, con el Bitcoin perdón y en este caso como estamos viendo pues el Bitcoin corrige, baja hacia abajo y también nosotros nos vamos hacia abajo, de hecho pues si vamos al mercado vamos a ver que bastantes pocas, bueno yo creo que no hay ninguna actualmente subiendo o si habrá alguna pues será de manera puntual que ha hecho un pequeño pump, pero ya os digo que ahora mismo pues está el mercado bastante mal como para poder decir que va a subir el mercado, pero como también siempre digo estos precios son bastante atractivos para la gente nueva que quiera entrar en el token o si queramos ampliar también nuestra posición de cara a un futuro a largo plazo pues también podemos hacer de manera pues más asequible que si hubiéramos comprado en este punto por ejemplo. También vamos a mirar el tema de los holders, si ha subido o ha bajado en las últimas horas, pues fijaros que los holders han ido subiendo en las últimas horas a pesar de que el precio se ha ido cayendo, por lo tanto esto es positivo también porque nos indica que cuanto más bajo el precio más gente entra en el token, más amplia va a ser la comunidad y por lo tanto de cara a un futuro como digo siempre a largo plazo nos tendría que traer más beneficio. Obviamente Shiba creo que no es un proyecto que queramos hacernos millonarios de un día para otro, hay que tener paciencia porque yo entiendo que hay mucha gente que habrá invertido 100 o 200 dólares y se piensa que en cuestión de meses, bueno de semanas, meses se va a convertir en millonaria y en este caso pues estamos muy equivocados porque si fuese tan fácil todo el mundo se haría millonario y no es así de esa manera, hay que saber en qué inviertes, sobre todo pues tener claro los proyectos que tiene detrás, qué utilidad tiene de cara a un futuro y obviamente pues Shiba yo creo que es un proyecto que tendríamos que ir a largo plazo porque tiene muchos tokens en circulación y como sabemos se está trabajando para poder quemar todos los tokens que hay en circulación, también se están trabajando en esos proyectos, por lo tanto no es cosa de corto plazo, es a largo plazo, si queremos ganar dinero yo creo que vamos bajo mi punto de vista y bajo mi responsabilidad, he hecho mi inversión y cada uno pues también debería de invertir en función de su criterio, de investigar bien los proyectos y si lo tiene claro pues invertir también bajo su propia responsabilidad. Así que nada chicos, espero que os ha gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like, suscribiros a este canal para que no perdáis ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo.